Puedo manejar con la licencia de mi país. Vamos a hablar puntualmente de la licencia argentina, que es como les contábamos con lo que por ahí nosotros tenemos experiencia. Bienvenidos a un nuevo video de Materisto. Sí, ya sé, pasaron como cinco meses que no subíamos nada, pero bueno, hoy queremos traerles nuevo contenido. Estuvimos muy ocupados con trabajo, estudio y demás, así que se nos complicó para subir cosas. Pero se nos ocurrió la idea, y queremos saber qué les parece, así que póngannos ahí en los comentarios, de hacer una sección, una nueva serie de videos que hable de Australia desde cero. Donde le contemos información, por ejemplo, de vuelta sobre las visas de estudio, pero obviamente actualizado, no sé, cuestiones del costo de vida o todo lo que a ustedes les interese saber si están por venir a Australia o si están pensando en algún momento en viajar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre las licencias, bueno, australianas o internacionales. Una de las cosas que nosotros nos han preguntado y nosotros también teníamos la inquietud antes de venir a Australia era si podíamos venir con nuestra licencia argentina, si servía de algo o si directamente acá íbamos a tener que sacar la licencia. Así que hoy les vamos a contar un poco de eso, los requisitos y también nuestra experiencia que creemos que capaz les puede servir. La primera pregunta entonces sería, ¿puedo manejar con la licencia de mi país? Vamos a hablar puntualmente de la licencia argentina, que es como les contábamos con lo que por ahí nosotros tenemos experiencia. Lo que Australia te va a pedir a la hora de venir para acá, si vos venís con una visa temporal, por ejemplo, de turista o una visa de estudiante, es que tengas una traducción de tu licencia, o sea, una traducción nati, o que la licencia en sí esté traducida, como por ejemplo es el caso de en Argentina. Nosotros tenemos ya directamente la licencia traducida al inglés, así que no hubo problema con eso. ¿Por cuánto tiempo podés usar tu licencia? Bueno, si vos tenés esta visa temporal que decíamos antes, que significa que sos turista o de repente... Sí, básicamente que no sos un residente ni un ciudadano australiano, vas a poder usar tu licencia hasta que se te venza. Obviamente tené cuidado con el tema de la fecha de vencimiento, porque ahí sí, si no, vas a tener que hacer el paso a una licencia australiana. Y si vos de repente ya sos residente o estás aplicando a una residencia, una vez que la tengas, el gobierno nada más te da tres meses para poder usar esa licencia que vos tenías de tu país, y una vez que se cumplen esos tres meses, sí o sí tenés que tener la licencia australiana. ¿Qué pasa si tu licencia se vence y no podés renovarla en tu país de origen? Bueno, en ese caso lo que vas a tener que hacer es renovarla desde acá, en realidad hacer todo el pasaje a una licencia australiana, que ahora te voy a contar un poco de qué se trata. No te preocupes que el proceso en sí no es complejo, pero como todo proceso de este estilo, tiene ciertas cosas a tener en cuenta y obviamente también tiene un costo. Un detalle a considerar es que si vos vas a sacar tu licencia cerca de una fecha cercana a las fechas de vacaciones escolares acá, como es un periodo que es bastante concurrido, porque bueno, justamente todos los adolescentes están en vacaciones y quieren ir a sacar la licencia por primera vez o están ahí haciendo los trámites, lo que te aconsejo es que obviamente vayas planificando esto con tiempo para que si tu licencia no se está por vencer en dos semanas, no te pase como a nosotros que nos enteramos de todo esto ahí en el momento. Acá abajo te voy a poner la página del gobierno para que vos chequees, porque también ten en cuenta que Australia es un país que todos los años va cambiando ciertas leyes y demás, así que es importante siempre chequear esto por las dudas de que algo haya cambiado. ¿Cómo funciona la licencia australiana? Un sistema de puntos, no sé si habrás escuchado, un sistema de puntos, un sistema de multas obviamente y también de categoría. Por un lado el sistema de puntos es un sistema de 13 puntos donde vos a medida que cometés infracciones se te van restando y esos puntos se renuevan cada tres años, así que ojo porque si vos perdés todos los puntos estás al horno. Si tenés, bueno, con el tema de las multas, si vos de repente cometés una infracción en un día que es feriado o de repente un fin de semana largo también festivo, esas multas y los puntos valen doble, así que también otro detalle a tener en cuenta, pero lo positivo es que también hay ciertas infracciones que van a valer, digamos, van a ser una multa por dinero, pero no te van a sacar puntos. Por ejemplo, si de repente, no sé, vos estacionás en una zona que no está permitido, bueno, no pasa nada con el tema de los puntos, obviamente te van a cobrar bastante, las multas son caras, eso sí, pero algo positivo es que Australia tiene un sistema de financiamiento en el caso de que vos lo necesites y también de repente si vos fuiste multado y crees que no corresponde la multa, podés llegar a apelar a través de la página que te ponía antes, que es la página del ARTA. La licencia australiana además tiene distintas categorías que van a estar correspondiéndose a la edad que vos tengas y la experiencia también de manejo. Tenés la learner, que es la L, de hecho cuando vos saques la licencia o vas a ver inclusive en la calle que muchos autos andan con una plaquita al lado de la patente que tiene una L, una P roja, una P verde o directamente si sos full license, que sería como ya conductor pasando todas las etapas, no tenés que tener ninguna letra ahí en la patente. Cada categoría tiene sus distintas restricciones o limitaciones, así que si vos de repente, como hablábamos antes, se te venció tu licencia o se te está por vencer tu licencia que vos traes desde tu país y acá vos la podés renovar, directamente te aconsejaría tratar de dar bien los dos exámenes para que os puedas pasar directamente la full license sin tener que pasar por las otras letras porque bueno, va a ser más complicado, tenés que esperar más tiempo y además vas a gastar más dinero. Ahora, ojo que hay excepciones. Por ejemplo, si vos sos ciudadano español y tenés una licencia española, no vas a tener que rendir ni el práctico ni el teórico, lo cual es un golazo. En la descripción del video te voy a dejar una lista con todos los países que figuran que tienen este beneficio justamente de no tener que rendir uno de los dos exámenes y también, bueno, el link de la página para que vos puedas ahí chusmear y chequear toda la data. ¿Cómo sacar entonces la licencia australiana? Bueno, lo primero que tenés que saber es que hay dos tipos de test que tenés que pasar, uno es el teórico y otro es el práctico y para hacer esto lo que tenés que hacer es primeramente ir a la oficina del RTA, que en realidad es la oficina del Service News of Wales, yo te voy a poner ahí en la descripción del video o por acá en alguna parte de la imagen, cómo se llama. Te acercás, ten en cuenta que en realidad hay un montón de oficinas alrededor de toda Australia, siempre tenés que chequear cuál es la que está cerca de tu suburbio, vas y les contás cuál es tu situación y les decís que querés pedir un turno. El primer turno que te van a dar es para rendir el examen teórico, que es el primero que tenés que pasar. ¿De qué consta este examen teórico? Bueno, te van a poner enfrente de una computadora, vas a tener que responder 45 preguntas, esas 45 preguntas son de multiple choice. Un detalle muy importante de esto, que si vos te sentís un poco flojo con el inglés todavía o sentís que te va a jugar en contra del tema de tener que ir traduciendo ahí en el momento, para el examen teórico ellos te dan la posibilidad de traducir toda la información, o sea, tenés como la página con intérprete, por así decirlo. Las cosas que te van a pedir que lleves el día del examen es el formulario que ya te dieron en el momento de sacar el turno, una prueba de identidad que puede ser tu pasaporte y anteojos en el caso de si los usás. Y otro detalle que está buenísimo es que en la misma página de esta del RTA vos podés encontrar no solo material para estudiar, sino además también tenés como una página donde podés practicar el examen tal cual es y ahí sí te va diciendo si vas cerrando o fallando o cómo te va, eso también te lo voy a dejar en la descripción del video. Y ahora vamos a la parte práctica, que para esto tengo algo que les va a hacer una joyita que les va a salvar las papas. Es un entrenador, en realidad un tipo, un australiano, que se hizo un canal, te va diciendo todos los tips de cómo rendir el examen y lo que está muy bueno también es que obviamente como es australiano tiene el acento australiano, así que no te lo recomiendo simplemente por el contenido que tiene, sino también para que vayas practicando el oído a escuchar el acento australiano. Les voy a dejar por alguna parte de la pantalla, seguramente acá arriba, el link del canal, así que creo que les va a ser muy útil. Pero pará, no te vayas, no pongas ahí salir de la página, porque si te quedas hasta el final del video, te vamos a contar, capaz viene Maxi, no sé, y te cuento un poco cómo fue su experiencia con el tema del examen, que también eso me parece que puede ser súper importante si estás pensando o ya sabes de antemano que vas a necesitar sacar la licencia australiana. ¿Cuánto finalmente sale hacer este trámite de sacar la licencia australiana? El teórico te lo van a cobrar 49 dólares y el práctico 62. Ahora, si vos después querés extender la duración de tu carnet, vos lo podés extender por 3, por 5 o por 10 años. Ya hablamos entonces de cómo era el teórico, cómo era el práctico, el costo del mismo. Nos quedaría por ahí mencionar entonces qué te piden para el práctico. Bueno, obviamente que no haya fallado el teórico, te vuelte a llevar esos formularios, prueba de identidad, que casi siempre es el pasaporte, y el auto, que puede ser alquilado, o si llevas tu auto, bueno, que asegúrate de que todas las luces funcionen, de que esté todo bien. Y es un dato, no sabemos por qué, pero parece que les importa que el auto esté limpio, así que tené en cuenta eso. Un detalle muy importante también es que en el momento de rendir la prueba, obviamente el celular no puede estar ahí. Yo te recomendaría directamente que vos lo apagues y lo pongas en agua entera o en el baúl para que no te tientes por ahí y de repente usarlo como GPS o olvidarte y lo toques, porque eso sería una descalificación. ¿Qué pasa si fallás? No es por ser negativa, pero bueno, puede pasar. Hay mucha gente que en los primeros intentos les va mal porque se ponen nerviosos o demás. Entonces no te preocupes que podés volver a rendir el examen, ellos te dan un periodo de 7 días para volver a intentarlo. Ahora, importantísimo, y acá prestamos mucha atención, si de repente en el práctico te va mal, tu licencia queda cancelada y ellos te dan una licencia provisional, una L. O sea que vos ya no vas a tener los beneficios de una full license, sino que por el periodo hasta que vos logres pasar tu examen, vas a tener una Lerner. Una de las limitaciones más graves, si se quiere, es que vos no vas a poder manejar tu auto a no ser que estés en compañía de alguien que tenga una licencia australiana. Porque una de las características de tener esta licencia es que vos no podés manejar solo, siempre vas acompañado de una persona que funciona como tu tutor. ¿Cuáles son las ventajas de sacar una licencia australiana? Bueno, primero obviamente que vos ya tenés tu licencia australiana, no tenés ningún tipo de limitación, y segundo que te va a funcionar como una prueba de identidad. Acá, por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos el DNI, que es el documento de identidad nacional. Acá ellos no tienen un DNI, sino que su cédula de identidad vendría a ser la licencia de conducir. Así que imaginate que si vos tenés eso, no tenés que andar cargando tu pasaporte. Además, hay muchos trámites que si vos ya tenés tu licencia australiana, los vas a poder hacer de manera online y es como mucho más fácil, mucho más simple. Y ahora, lo prometido es deuda, viene Maxi a contarles su experiencia. Bueno, yo quería contarles mi experiencia. Cuando fuimos a averiguar porque se me vencía la licencia, nos enteramos que era justo una época bastante concurrida porque era vacaciones, entonces estaban casi todos los turnos ocupados. Y como no podía conseguir un turno, la mujer fue a hablar con su jefe, la cosa que me dieron un turno. Me dice, mira, si vos rendís el teórico hoy, por lo menos ya aprobás eso y te puedo tratar de conseguir un turno para el práctico. Yo nunca había ni siquiera leído ni había averiguado absolutamente nada. Entonces le pregunté si lo podía pensar, entonces la mujer me dice, bueno, que me podía dar a otra excepción que si lo rendía al día siguiente. Así que me fui derecho, digamos, a hablar con una persona que es la que tiende ahí en la entrada para que me diera más información y ahí me entero que yo puedo hacer una práctica al examen. Así que hice una práctica en la computadora que ellos tienen ahí y desaprobé, pero por muy poco. Así que dije, bueno, ya fue. Voy a casa, leo, estudio y lo rindo. Así que volví a casa, me leí el manual e hice un par de prácticas en la computadora y el día siguiente fui y lo hice. Aprobé, la verdad que no es un examen difícil, es sentido común. Sobre todo, yo ya venía manejando en Australia, así que hay cosas que como que se me hacían muy familiares. Por ahí, si nunca manejaste en Australia, bueno, puede ser que te sea un poquito más complicado, pero no es un examen para preocuparte. Una vez que aprobé mi examen, el teórico, fui otra vez a hablar con esta mujer y ella me consigue también medio de forma de excepción en un suburbio que también está por acá cerca de casa para que yo pueda rendir el práctico. El tema es que, bueno, mi fecha de vencimiento estaba muy al límite, así que no tenía mucho margen de error. Yo sabía que si erraba lo podía volver a dar, pero el tema es que se me venció la licencia. Cuando llega el día para rendir el práctico, yo voy a esta sucursal. Iba un poco nervioso porque ya había leído algunas reviews y decían como que eran bastante... no era muy buena onda, digamos. Pero bueno, mi experiencia no fue tan mala. Una vez que llegué allá, entrego todos los papeles. La persona cuando ve que mi licencia se vencía y que en realidad mi licencia era una licencia también extranjera y me dice, mirá, me dice, acabo de hablar con el manager y me dice que si vos no das bien el examen, no podés manejar, yo te tengo que dar la L, que es la primera categoría y no podés manejar, digamos, con tu licencia, no sé qué, estés acompañado con alguien que tenga la full license de acá de Australia. El tema es que yo fui solo. Así que la persona cuando le cuento que yo estoy solo, que no tenía forma de volver si llegaba a fallar, me piensa, si estás seguro lo querés dar y yo le digo, y sí, pero estás seguro? Me preguntó como 4 o 5 veces si estaba seguro y a mí no me quedaba otra opción, era o ya quedarme sin licencia y ya teníamos un trabajo de fotografía el fin de semana o creo que teníamos como dos trabajos, justo teníamos un fin de semana muy ocupado, así que sí o sí necesitaba la licencia, así que me arriesgué. Después vamos caminando hacia el auto, ellos te chequean las luces, lo primero que te chequean te hacen subirte y ellos te van diciendo que pruebes, no sé, la luz de freno, baliza, guiñes, luz alta, luz baja, todo. Te chequean eso, arranca el examen, el tipo me dice de forma como muy seria, me dice, yo tenía justo el celular, lo apoyé adentro del auto, digamos acá en el medio y me dice, no podés tocar el celular otra vez, me dice, una vez que estemos acá del auto no lo podés ni ver, así que yo agarré, lo apagué y lo tiré para atrás por las dudas y otra cosa, un detalle que me llamó la atención es que el tipo empieza a mirar para atrás, para el auto y yo ya había escuchado que ellos pretenden que vos tengas el auto limpio, pero no pensé como que iba a hacer algo que le iban a chequear, fue lo primero que chequeó, chequeé el asiento, la parte de atrás, son esos detalles que sí, por qué, pero te meten un poco más de nervios. Doy el examen, es alrededor de una hora o es un poquito menos o una hora más o menos, donde te llevan a dar por todo un circuito que ellos ya conocen y te hacen pasar por diferentes pruebas de estacionamiento, todo. La verdad que si practicas no es complicado, pero cada vez que vos hagas un movimiento tenés que hacerlo bastante exagerado, porque ellos están esperando como que vos hagas digamos un movimiento bien obvio para que ellos se den cuenta. De todas formas, este canal que yo me guié para poder hacer, para practicar, por así decirlo, te explica todo muy detallado y creo que es, aparte que es muy fácil de ver, esta persona sabe muy bien qué es lo que están esperando esta gente que toma el examen. Bueno, ¿aprobé o no? Bueno, me fue muy mal. Choqué, volqué, vino la policía, vino la ambulancia, me peleé con la policía, me peleé, no, mentira, aprobé, con muchos nervios, pero probé la persona cuando vuelve, encima no es que te dicen en el momento aprobaste, sino que volvemos a la oficina y me dice, bueno, esperame acá que te voy a dar el resultado. Esperé encima, esperás unos buenos minutos, entonces esperé como 20 minutos hasta que me llaman y la persona me dice, bueno, muy bien, aprobaste, así que felicitaciones. Y yo me fui con alivio, sentía que me habían sacado una montaña de la espalda, así que lo primero que hice fue un grito de guerra en el medio de la oficina. No, no, así que volví a casa, la verdad que recontento y con un alivio tremendo. Pero es verdad que es una experiencia, no sé, capaz porque es otro país o es otro idioma o sentís que cualquier cosa que hagas después ya a la cárcel no tiene sentido, pero bueno, son esas cosas que capaz que uno tiene en la cabeza. Que lo hice con muchos nervios, pero bueno, es algo que creo que vale la pena tenerlo porque es una ventaja tener la licencia australiana. Eso sí, me tengo que cuidar mucho del tema de los puntos, aunque teniendo la licencia argentina, que estaba traducida, no me quitaban puntos, pero ¿qué pasa? Vos una vez que la pasás a la licencia australiana, como todos esos puntos que vos habías acumulado, que nunca te habían restado, te los quitan toda una. Así que obviamente mientras estés manejando con la licencia de tu país, tenés mucho cuidado porque tampoco querés recibir una full license ya con tres puntos nomás. Bueno, esa fue mi experiencia. No es algo del otro mundo, pero está bueno, capaz de a alguno le interese. Así que me despido y ahí viene la que te dije. Justo me engancharon comiendo, pero bueno, esperamos que les haya gustado este video, que les haya servido. Si les sirvió, comentanos ahí y también tírenos ideas de cosas que les gustaría saber o que tienen inquietudes para que podamos estar trayendo nuevo contenido al canal. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Un abrazo y que anden bien. Chau.